El ministro Martín Guzmán se encuentra de gira por países que forman parte de la Comunidad Económica Europea. Ayer domingo tuvo su primer contacto reunidos con autoridades del gobierno alemán. Seguirá hoy, en los próximos días, creo que termina el día 16 su gira, amplia la gira, con autoridades de distintos gobiernos, porque como sabemos, uno de los frentes que tiene complicados el gobierno nacional es toda la situación referente al COVID, pero también el aspecto económico es el otro frente, fundamental, sobre todo en un año electoral. Uno de los ítems de ese frente económico tiene que ver con las dificultades hasta el momento para reprogramar nuevamente algunos vencimientos de deuda con el Fondo Monetario y también con el Club de París. Para hablar de cómo viene todo esto, lo vamos a invitar, como habitualmente lo hacemos, cuando surgen este tipo de temas, al doctor Héctor Giuliano, que es una de las personas que más clara la tiene en materia de deuda pública. ¿Qué tal, Giuliano? ¿Cómo va? Buena mañana. Bien, buen día, Claudio. ¿Cómo le va? Bien. Este, creo que tengo retorno, ¿verdad? Bueno, bajamos el retorno. Escucho yo. Ahí estamos mejor. ¿Qué dice? ¿Usted empieza el ciclo ahora? Bueno, sí, sí, por supuesto. Ah, no, 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 porque hacía un tiempo que no hablábamos. Juan, ¿cuál es la necesidad urgente de la Argentina en reprogramar deuda con el FMI y también con el Club de París? Ah, bueno, nos amullimos en el tema. A ver, la Argentina está bajo condiciones de excepcionalidad total, ¿verdad? Desde que asume este gobierno, entre la herencia recibida por el sobreendeudamiento Macri y la crisis que sobreviene inmediatamente de la pandemia, evidentemente la Argentina no estaba para planificar nada. La política del gobierno objetivamente ha sido y es patear para adelante todos los compromisos. Eso ha hecho con los fondos buitre, con el acuerdo de agosto pasado, y eso está tratando de hacer con el fondo monetario. Bueno, es muy discutible esa política, yo analizo hechos y en consecuencia hago un balance de situación. ¿Qué pasó? Cuando el gobierno asume en diciembre del 2019, tenía en ese momento no solamente la oportunidad, sino la necesidad de plantear las circunstancias excepcionales que vivía el país. Y cuando en marzo declara la política de cuarentena, más todavía. Bueno, el gobierno no ha hecho eso. El gobierno ha protestado de que no, que el gobierno podía pagar, que no quería caer en default, que no quería incumplir, etcétera, etcétera. Y con esa argumentación estuvo negociando nueve meses con los fondos buitres, porque eran, aclarémoslo, cuando Macri, por su política de endeudamiento, cae en default en abril del año 2018, pide el salvataje del Fondo Monetario. Eso es, ya ahora es Vox Populi, ya es una cosa perfectamente aclarada, ¿no? Quienes lo decíamos un poco en soledad en ese momento, lo único que puedo decir es, yo lo dije en su momento, ¿no? El mismo gobierno, el mismo presidente Fernández, cuando era candidato, y la expresidenta Cristina Kirchner, no se lamentaron en su momento del acuerdo que estaba firmando Macri con el Fondo, ¿no? Ahora, cuando les tocó el chubasco a ellos, reaccionaron. Pero aún así, yo tengo mis críticas que son básicamente las siguientes. El gobierno se rindió ante los fondos buitres en agosto pasado, renegociando una deuda con acreedores privados en moneda extranjera, cuya esencia fue patear para adelante los compromisos. De tal manera que el gobierno pague una cantidad mínima de obligaciones este año y reenvíe todos los compromisos pesados a partir del año 2024, es decir, pasándole el fardo al otro gobierno. Exactamente este año, con el fondo hay dos vencimientos por casi 2.000 millones de dólares cada uno, 1.900 y pico. Uno en septiembre y otro en diciembre. Para los tiempos del gobierno todavía hay margen. Pero en mayo vence la última cuota de las 5 que programó Kicillof cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner con el Club de París. Y las obligaciones con el Club de París están calzadas con la del Fondo Monetario. Es decir, el Club de París no renegocia nada si no tiene la Argentina el aval del fondo. Por eso el dilema que se le presenta al gobierno. El ministro Guzmán está tratando de calzar la fecha de un acuerdo con el fondo en mayo, que ya está encima, para poder negociar con el Club de París. Incluso está viajando ahora, no sé si viajaba hoy, esta semana. Ya está en Alemania. Es claro. A ver, con los organismos internacionales hay más margen siempre que con los acreedores individuales. El problema es qué se negocia y qué se puede pagar. Porque la Argentina invirtió los términos de negociación. Primero se sentó a negociar con los fondos buitres. Y después se sienta a negociar con el Fondo Monetario, que es el principal acreedor individual de la Argentina, y que actúa a la vez como auditor de los acreedores externos. Porque el fondo cumple esa doble función. Ahora, la deuda con el fondo efectivamente es impagable, pero es tan impagable como la que se pactó con los fondos buitres. Porque la única diferencia es el reenvío de las obligaciones. Amortización de capital no existe. Lo único que se hace es que se pagan intereses y se refinancia el capital. En el caso de los fondos buitres fue gravosísimo en el sentido financiero. Porque imagínense que durante los nueve meses que la Argentina estuvo negociando, con el argumento de que no quería caer en default, los intereses se le siguieron cayendo como un reloj de taxi. Entonces, la Argentina empezó negociando en diciembre una deuda con acreedores externos, con BlackRock, Templeton, Fidelity, etc. Todos estos fondos buitres que habían entrado a comprar deuda a 30, 35%, y después de nueve meses de negociaciones, le terminó allanándose a las exigencias básicas de los acreedores. Le reconoció la deuda al 99% de su valor. Y le capitalizó más de 6.000 millones de dólares de interés. O sea, empezó negociando 66.000 millones, y en agosto, 4 de agosto, terminó reconociéndole 72.500. Así que esas son las formas desastrosas en que se manejan las finanzas públicas de la Argentina. Del Club de París que tenemos. El Club de París hay un vencimiento que sería el quinto y último por 2.400 millones de dólares. La cifra pudiera ser manejable incluso con el propio Club de París, por eso la negociación directa que trata de hacer Guzmán. Pero la idea es también patear para adelante las obligaciones. Lo que ocurre es que acá, es decir, una mancha más al tigre no cambia el panorama. El gobierno Fernández lo que ha hecho, su política, es patear para adelante el compromiso. Bien. Lo que pide es plazo. Y eventualmente, menores tasas, lógicamente. Ese es el cuadro que veo. Ahora, doctor, indudablemente el tema de endeudamiento argentino es, por lo menos en lo personal, creo el escándalo más grande de todos los tiempos de la Argentina. Es el mémico. En materia política, financiera, económica, todo. Ahora, lo que es, por lo menos la gente quiere saber lo siguiente. El presidente Alberto Fernández, se lo pregunto sin nada de sutileza. ¿Va a poder evitar que explote la bomba del endeudamiento este año y de hacerlo? ¿Cuándo explota el tema de la deuda? Bueno, primero, esa pregunta no se la puedo contestar yo ni nadie que lo vaya a decir con certeza. En realidad, yo creo que la deuda, para nuestra desgracia, no va a explotar nunca. Porque la lógica de la usura, lo he dicho muchas veces, es que el deudor siempre siga siendo deudor. Y en consecuencia, a los acreedores no les interesa provocar una crisis terminal en el país deudor. Lo que quieren es apretarlo lo suficiente como para que su política financiera se subordine a los pagos de la deuda. Ejemplo, lo que está pidiendo el Fondo Monetario, que es lo más lógico del mundo, es, señores, preséntenos un plan económico, que en la traducción práctica es un plan de pagos. Y bueno, es claro, el gobierno ha asumido, y hasta ahora lleva más de un año y pico de gestión, más allá de la excepcionalidad de la pandemia, lógicamente, pero no ha amagado proponer siquiera un plan económico. En consecuencia, no puede negociar nada en firme. En ese punto de vista, la deuda le puede explotar en cualquier momento, pero en mi opinión, no va a ocurrir por la simple razón de que los acreedores financieros están ganando plata a rolete con esto. Le doy dos datos de referencia. En el año pasado, la deuda pública aumentó 13.000 millones de dólares, fundamentalmente por capitalización de intereses. En el primer año de gestión del presidente. Con un país económicamente parado, con un plan de ajuste en curso, donde todos pierden, menos los banqueros, porque resulta que la economía está parada, pero la finanza no. Y entonces estamos con el dilema de que el Tesoro Nacional, durante el año pasado, primer año de gestión, aumentó la deuda en 13.000 millones de dólares. En este momento está prácticamente 3.49, 350.000 millones de dólares. Y como si eso fuera poco, paralelamente, el Banco Central duplicó el año pasado su deuda por pasivos remunerados, es decir, por LELIC y por pases pasivos. La aumentó en 3 billones de pesos, equivalentes a 26.000 millones de dólares. Billones, con B larga. Billones, que quiere decir millones de millones, en este caso, no miles de millones. Juliano, para finalizar, indudablemente, y esto no merece ningún tipo de discusión, la usura es mala, la usura es perversa. Pero yo no me gasto en calificaciones, yo analizo un hecho. Yo lo que digo, esto es una situación insoluble, finalmente. Pero la gran pregunta es, ¿y qué hacemos como país, que hace nuestra dirigencia en general, para comenzar a decir, bueno, de aquí a tantas décadas vamos a salir de esto? ¿Quién le pone el cajero del gato? Primero, no creo que nadie esté pensando en varias décadas, porque en la Argentina no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero después, yo parto de un escepticismo muy grande. La clase política argentina, tanto oficialismo como oposición, es cómplice de esta situación. Porque en el mundo y en la Argentina manda el poder financiero. El poder político está subordinado al poder financiero. Por eso, el tema de la deuda no se discute. El Congreso le aprobó todas las leyes que necesitó el gobierno. Empezando por la inmediata votación de la ley 27.541, de emergencia pública, que le delegó las funciones legislativas al poder ejecutivo. Es decir, el poder ejecutivo se está manejando fundamentalmente por decretos de necesidad y urgencia. Pero para respaldo internacional, le votó dos leyes de sostenibilidad de la deuda. Que son una burla, porque, ¿qué significa sostenibilidad de la deuda? No que la Argentina pueda garantizar el pago. Sino que la Argentina pueda cumplir con los intereses para poder refinanciar en el futuro la deuda que tampoco puede pagar ahora. Muy bien. ¿Me explico? Esto es tan formal. Esto no es de Juliano. Esto es de la ley. En las declaraciones del ministro Guzmán, en su momento lo dijo en alguno de los tantos reportajes, que lo dijo, o sea, con esto ganamos que, si la Argentina puede cumplimentar los intereses, entonces en el futuro podemos hacer una nueva reestructuración. Bien. O sea, es el sistema de deuda perpetua. Juliano, como siempre, muy gentil, muy amable, que tenga una buena jornada. Igualmente. Gracias por la mano. Bueno, buen día. Adiós.